Hola, ¿cómo está mi gente de YouTube? Espero en Dios y estén todos bien, porque en el día de hoy tendremos cuatro números, cuatro números que están bastante fuertes para el día de hoy, así que te invito a que te quedes hasta el final del video, para que tú mismo veas y comprendas cuáles son estos pronósticos. Amigos y amigas, de una vez por todas, vamos a iniciar con el primer número de este día de hoy, primer número, 12, primer número del día de hoy, 12, este número, 12, está bastante fuerte para el día de hoy, así que quiero que todos y todas, observen bien este primer numerito, primer número, 12. Amigos y amigas, y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas al canal, like al video y deja tu hermoso comentario. Amigos y amigas, ahora vamos a iniciar con el segundo número del día de hoy, segundo número, 29, segundo número, 29, este número, 29, está bastante fuerte para las loterías, así que observen este segundo numerito, 29. Ahora vamos a iniciar con el tercer número de hoy, tercer número, 66, tercer número de este día de hoy, 66, este número, 66, está muy bueno para este día, este número, es un número muy jalador, un número que jala, un número que le gusta repetir bastante cada vez que sale, tercer número, 66. Amigos y por último, vamos a iniciar con el cuarto número de hoy, cuarto número del día de hoy, 93, cuarto número de este día, 93, así que amigos, observen este cuarto número, 93, y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas al canal, like al video y deja tu hermoso comentario. Nos vemos pronto.